El Comité de Derechos Humanos del municipio de Tuluá va a realizar el día 24 de julio el segundo conversatorio para líderes sociales y comunidad en general. El segundo conversatorio de Derechos Humanos, donde vamos a tener cuatro ponentes, entre los cuales se encuentra el Consejero para Derechos Humanos de la Presidencia de la República y esto se va a hacer también invitando a todos los promotores y defensores de derechos humanos. Recordemos que ahora el país a nivel nacional vive un flagelo con el asesinato de los líderes sociales, entonces de esto se trata este conversatorio, también de activar todas las alarmas preventivas en el municipio de Tuluá para salvaguardar los derechos de estas personas. Las personas que deseen participar de este evento que busca promover y divulgar los derechos humanos deben realizar una inscripción. Toda la información la obtienen en la oficina de gobierno de Tuluá. Más o menos está proyectado para unas 100 personas, ya se están haciendo las respectivas invitaciones y se va a dar un lead donde las personas se pueden inscribir o en su efecto acá en la Secretaría de Gobierno con la doctora Luz Amanda Jaramillo, que es la coordinadora municipal del Comité de Derechos Humanos, quien es la encargada y la promotora de este segundo conversatorio de Derechos Humanos acá en Tuluá. El funcionario hace la invitación a la comunidad para que asista a este evento y conozca sobre los derechos que como persona tenemos en el campo laboral y personal, sobre todo sobre los temas preventivos. La invitación es totalmente abierta a la comunidad en general, invitar también a todos los líderes sociales, a todos los defensores de derechos humanos, organizaciones, ONGs que hagan presencia aquí en el municipio y por supuesto obviamente encabeza a la administración municipal y también a todo el sector privado, de hecho la Cámara de Comercio se ha vinculado también prestándonos digamos parte de la logística, del mismo auditorio y es un conversatorio totalmente abierto donde pues se busca justamente es que se vincule tanto el sector público, privado y las diferentes organizaciones que trabajan y promueven los derechos humanos en Tuluá.